Piensen en esto, hay una extraña noticia circulando de manera muy velada en el internet. Pocos lo han mencionado, muy pocos, y de hecho habla precisamente sobre el internet. Yo casi nunca divulgo este tipo de noticias porque el 85% de las ocasiones son mentiras virales, esas sí son fake news, y son muy desagradables. Hay muchos canales que se alimentan de ese tipo de promoción, de mentiras, porque saben que inmediatamente van a recibir miles y algunos cientos de miles de vistas en 24 horas. Hay que tener mucho cuidado con ello. Sin embargo, yo la encontré en el portal Sputnik, hace un par de días. Y es un portal muy serio, es el portal oficial de noticias del gobierno ruso. Entonces, se los voy a leer directo del portal. Internet caerá durante 24 horas en 2017 En algún momento de este año 2017, la red dejará de funcionar a nivel global durante 24 horas, algo que tendrá efectos desastrosos, pronosticó James Carter, vicepresidente de la empresa de seguridad tecnológica Lock Rhythm, citado por Business Insider. Si Internet cae, los mercados financieros se desplomarán, advirtió. Según Carter, la caída total del Internet es cada vez más probable debido al aumento de la cantidad y la contundencia de los ciberataques. El vicepresidente de Lock Rhythm recordó que en 2016 tuvieron lugar ataques de D.O.S., de degeneración de servicio, masivos a Twitter, PayPal, The New York Times y Spotify. Spotify, perdón. Y luego viene un recuadro que dice Si puedes demostrar que eres capaz de tumbar páginas web masivas y una gran cantidad de ciberespacio de Estados Unidos durante varias horas, un apagón total durante 24 horas parece sencillo de conseguir. Observó. El experto afirmó que estos ciberataques también podrían dirigirse contra algunos medios de comunicación. El poder de influencia está empezando a dejar de estar en las manos de los medios mainstream. Y esto es algo que no creo que estos medios se puedan permitir. Responderán a las amenazas que suponen los sitios de noticias falsas, tratando de implementar algún tipo de control de las publicaciones. Y eso parece que supondría llevar las cosas demasiado lejos, afirmó. Esto es muy serio. El sistema de control quiere realmente ir a por nosotros, todos, grandes y pequeños, en inglés, en español, en francés y en todos los idiomas. Porque las fake news sabemos perfectamente que las hacen ellos. Y nosotros estamos ayudando a divulgar lo que encontramos en otras dimensiones de realidad, de verdad. Y de eso se tratan nuestros blogs. Somos una red que trabajamos todos juntos. Aunque ciertamente estamos algunas veces criticándonos unos a otros. Porque algunos, como lo dije hace un momento, se dedican realmente a divulgar solo estupideces. Para monetizar, para viralizar. Pero a fin de cuentas somos una red. Por eso yo les he pedido que tengan cuidado y que se desuscriban, que olviden esos canales. No porque sean competencia. A mí eso no me importa. Ustedes saben perfectamente que yo tengo una carrera, que yo tengo actividad. Aunque haya troles que piensen que me la paso todo el día sentadote. Tengo muchos planes y proyectos. Mi currículum lo demuestra por sí solo. No es competencia lo que me preocupa. Lo que más me angustia es que cada vez hay más canales y blogs que saben que se monetiza fácilmente si esparcen estupideces haciendo videítos fancies con slideshows y ediciones baratas. Guiones mal leídos, además. Ese es el problema. Y por eso nos están apuntando ya a la cabeza. Tenemos la obligación de no permitir que pase ni el bloqueo de nuestros blogs ni la disipación de rumores de que somos nosotros los que hacemos fake news porque en realidad es el sistema de control, como ya lo dije. Y cuidar que la divulgación independiente y alternativa no tenga ese tipo de virus de canales estúpidos. Y esos canales se mueren simplemente cuando uno se desuscribe. El problema es que muchos de ustedes, muchos cibernautas, por millones, muchos de ustedes entre los 15 y 30 años de edad, siguen siendo demasiado estúpidos, demasiado ignorantes, demasiado susceptibles a caer en el engaño, en la emoción, demasiado viscerales, muy poco ocultos. Realmente eso es muy grave, con muy, muy poca cultura. No leen, no van a museos, no van a exhibiciones de arte, no van al teatro, no conocen nada sobre filosofía, sobre historia universal. Y no les importa. Pero eso sí, conocen mucho, mucho sobre los Illuminati. Porque lo ven en esos canales. Y no voy a mencionar nombres, ustedes deben de enterarse cuáles son. También saben mucho sobre todas las conspiralocuras que esos canales transmiten. Ya son expertos en eso. Pero no saben nada de historia. No conocen nada sobre la historia de la religión, sobre la historia del arte, sobre ciencias políticas, sobre la ciencia del debate. Y no es necesario tener un título universitario para saber eso. El Internet es vasto en información al respecto. Entonces, una vez más, ustedes son los responsables de que las fake news, porque sí existen de este lado también, del lado alternativo e independiente, se hagan tan virales y tan famosas. A ustedes les encanta ver pendejadas. Depende de ustedes a quién van a apoyar, de qué lado están. Porque hacer ese tipo de cosas, ser tan ignorantes y tan incultos, es también ser parte del enemigo. Y como siempre digo, que se ponga el saco al que le quede. Porque aquí no estoy troleando ni insultando a mi audiencia. Les estoy dando un sermón, una lección, para que abran los ojos. Y no todos lo necesitan. Porque aquí en mi audiencia, también tengo mucha, muchísima gente, muy capaz, muy inteligente, muy culta, y si no, con mucha hambre de serlo. Voy a continuar leyendo. El poder de influencia está empezando a dejar de estar en las manos de los medios mainstream. Y esto es algo que no creo que estos medios se puedan permitir. Responderán a la amenaza que suponen los sitios de noticias falsas, tratando de implementar algún tipo de control de las publicaciones. Y eso parece que supondría llevar las cosas demasiado lejos. Afirmó. Y estoy repitiendo el párrafo a propósito. ¿Ok? Entonces, creo que los hackers, en nombre de la libertad de expresión, tomarán represalias, derribando a uno o varios grandes medios de comunicación, señaló Carter. Asimismo, el director de ventas de la sucursal australiana de Love Rhythm, Simon Ho, advirtió del aumento de ataques contra los teléfonos móviles en 2017, mediante un programa malicioso que mantiene los datos personales de los usuarios como rehenes. Los hackers amenazarán con publicar o borrar las fotos de las víctimas hasta que paguen un rescate. Solo imagínese cuánto pagaría la gente por recuperar sus fotos, concluyó. Esto es grave, de veras que sí, ¿eh? Yo les puedo mostrar, por ejemplo, una pequeña nota, también de Sputnik, a la cual los invitan a acceder a través de este artículo. Esta es del, ya tiene rato, del 18 de noviembre. Uno de los mayores operadores británicos de telefonía móvil, Three, admitió que los hackers habían accedido a los datos personales de millones de usuarios, informó el diario The Telegraph. Perdón, en el título es Hackers acceden a datos de 6 millones de usuarios de telefonía móvil en Reino Unido. Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron al periódico que el hackeo pone en riesgo a unos 6 millones de usuarios, dos de cada tres con que cuenta la empresa. Los malhechores, según Three, habrían penetrado en la base de datos de clientes utilizando el nombre de usuario y la contraseña de un empleado. La información comprometida incluye nombres, números de teléfono, domicilios y fechas de nacimiento, pero no datos financieros. El periódico señala que un incidente similar de octubre de 2015, cuando los hackers accedieron a la información de 150 mil usuarios del proveedor de servicios de telefonía e internet TalkTalk, incluyendo los datos bancarios de unas 16 mil personas, le valió a la empresa una multa de 400 mil libras esterlinas. Entonces, imagínense ustedes realmente lo que se nos viene y ese es el problema. El mundo de hoy vive tan pero tan sujeto ya a la vida a través de las redes de internet que la sociedad entera sí puede llegar a colapsar en algún momento. Eso es muy muy peligroso. No vale la pena arriesgarse. Sin embargo, ya estamos dentro todos. El mismo sistema de misiles nucleares de las potencias mundiales como Rusia y Estados Unidos, los datos financieros de los bancos más grandes incluyendo el FMI y el Banco Mundial, bancos de datos de todas las instituciones de Hacienda y Recautación de Impuestos, los datos de Seguro Social, de Seguros Médicos, todo, todo está conectado a la red. Son muy pocos los sistemas de internet independientes que existen para comunicarse solo entre ellos. El Pentágono, la CIA, el FBI, el MI6, la Mossad, los servicios de inteligencia canadienses, CISUS, los servicios de inteligencia franceses, alemanes, rusos, todos están conectados a la red. Lo necesitan, tienen que estarlo para espiarnos. Pero estos hackers que están de nuestro lado también se pueden revertir en contra de ellos. Si no saben nada al respecto, vean la película Snowden. Si no les gusta investigar, a cualquier persona le gusta ver una película, vean la película Snowden para que vean de lo que les estoy hablando. El problema es que también existen hackers maliciosos que son parte del crimen organizado o que son mercenarios y que trabajan para el mejor postor y es ahí cuando todos nosotros estamos en peligro. ¿Qué podemos hacer? Ciudadanos, seres humanos como ustedes o como yo, no somos expertos en vigilancia, no somos expertos en proteger nuestros sistemas, simplemente los protegemos con passwords lo más irreconocible es posible, pero todo eso se puede hackear. ¿Qué podemos hacer? ¿En quién confiar? ¿Cuál es la solución? Hay muchas, pero todo depende de cómo lo tomemos. por lo pronto yo les dejo esta nota que es muy, muy importante creo yo y es real y les agradezco mucho sus aportaciones en Paypal y Patreon. Recuerden, el icono aquí para Patreon y para Paypal en la descripción del video piensen en ello.